Después de meses de trabajo, hemos concluido el proceso de restauración de la carabela Mini 100 año 1983. Al manejarla te desconectas de todo y lo único que quieres ver es el paisaje y disfrutar el sonido de un motor dos tiempos. Sin duda, una moto que debes de tener en tu casa sí o sí para tener un garage de ensueño. Es un mundo de recuerdos que con tan solo verla te alegran el día. ¡Suscríbete al canal!